La creación de instituciones financieras ilegales y fraudulentas que dañen el patrimonio de las y los mexicanos es un tema que debe tomarse en serio y crear políticas que ayuden a los ciudadanos a blindarse ante estas prácticas una misión. El diputado federal Jaime Bueno Sertuche y candidato a reelección por el Distrito 7 solicitó a la Conducef intensificar las campañas informativas para evitar que las personas sean víctimas de estos delitos. Esto después de presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pueda tener facultades para sancionar más duro o clausurar de manera inmediata este tipo de negocios que juegan con el patrimonio y confianza de los mexicanos. Bueno Sertuche señaló, la información es prevención, informarse sobre las instituciones y productos financieros que ofrecen reducen los riesgos de estafas e invitó a las y los coahuilenses a conocer más de los instrumentos en donde invierten su dinero para evitar este tipo de sorpresas. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.